En medio de tan malas noticias como las que hemos dado y las que faltan por dar, es un bálsamo para el alma anotarles a ustedes que tenemos el libro Orquídeas, Tesoro de Colombia, del doctor Carlos Uribe Vélez. Esa es nuestra patria de verdad. Esa es la patria que produce en las selvas, en medio de tantas desgracias y de tanta cola, de tanta coca, la belleza inefable de las orquídeas de Colombia. El doctor Carlos Uribe Vélez es un gran científico y ha dedicado su vida a las cosas más interesantes para el porvenir de la ciencia médica, en su especialización de la ortopedia, en otras especializaciones también, y ha dedicado con pasión su vida a esto de las orquídeas, a verlas, a examinarlas, a fotografiarlas con una capacidad de fotógrafo absolutamente increíble para dejarnos un tesoro. Cada uno de esos dos volúmenes que valen apenas 140 mil pesitos. Lo que vale cualquier almuercito, en cualquier parte, es un tesoro para toda la vida porque eso no se agota, porque uno puede leer y releer y volver a mirar y mirar mil veces cualquiera de las fotografías de las orquídeas si se le llena el corazón de amor y de amor por Dios que ha creado todas esas maravillas. Orquídeas, tesoro de Colombia, del doctor Carlos Uribe Vélez. 400 páginas a todo color, un tesoro para que usted tenga en su casa. Anote dónde lo puede adquirir ya. Por favor, lápiz y papel o computador en mano o teléfono celular. En Bogotá 613-0806. 613-0806. O un teléfono celular. 322-844-6379. 322-844-6379. Orquídeas, tesoro de Colombia. Cada uno de los volúmenes, 140 mil pesitos. Cada volumen, un tesoro para toda la vida. Ese no se agota. Lo verá usted con sus hijos, con sus amigos, o se lo recomendará y regalará al mejor de todos ellos. De Carlos Uribe Vélez, Orquídeas, tesoro de Colombia. Bueno, queridísimos amigos, vamos pues a hablar al oído porque tenemos muchos temas. ¿Saben, por ejemplo, que la señora Vicky Dávila ya sacó físicamente copias de los cheques con los que se garantizó la reelección de Santos con la plata de Odebrecht? Sí, señor. Aparte de todo lo que ha recaudado en pruebas, en audio de declaraciones de los testigos que señalan hoy a Juan Manuel Santos, los que ya no soportan el tiempo de espera en la cárcel para definir su situación. Me refiero específicamente al Ñoño Elías, que ha estado cantando lo divino y lo humano en el caso de Juan Manuel Santos, presidente. Pero ahora, pues con copias de cheques, doctor Fernando, esto se parece mucho al 8000, ¿no? ¿Cómo le parece? Es calcado. Aparecieron los cheques en el 8000 y aparecieron los cheques de Juan Manuel Santos, cuya cabeza, la cabeza de la periodista Vicky Dávila la está solicitando a gritos Juan Manuel Santos, a quienes cree que han sido sus amigos los de la W, exigiéndole la cabeza de ella, porque, muy impertinente, se ha puesto a investigar cómo fue la reelección de Juan Manuel Santos en el 14 y todo lo que hay que decir. Y falta todavía cómo fue el escrutinio, el escrutinio dirigido por el señor Sánchez y por el señor Portela, que es hoy el que está recusando a Ricardo Ferro. Sí, señor, él es su abogado en la causa que se adelanta contra Juan Manuel Santos en la comisión de acusaciones y fue, en su momento, el segundo al cargo del registrador nacional en el tema del escrutinio que se adelantó para las elecciones de 2014. Coincidencias, no piense mal. Le tengo otra noticia, muy dura para el señor alcalde de Bogotá, que le dio todo el respaldo a Juan Pablo Bocarejo. Lo acaba de castigar la Procuraduría con 10 años de suspensión del ejercicio de cargos públicos. 10 años de suspensión por irregularidades en la red semafórica, como ahora dicen de Bogotá. Sí, señor, una sanción muy dura, precisamente por temas de problemas en la licitación o que han llamado irregularidades en el proceso de licitación para la adjudicación del contrato que implementaría el sistema de semaforización inteligente en Bogotá. Dada esta noticia, habrá que suponer que no vamos a tener semaforos inteligentes en los próximos años. Bueno, y vea usted pues lo que hay que soportar, dice que en gracia de la democracia. Gustavo Petro es senador de la República, no porque hubiera conseguido votos para ser senador, sino porque quedó de segundo en una guerra entre dos. Yo me acuerdo cuando la guerra de las Malvinas, que los argentinos decían que estaban muy orgullosos porque habían quedado de subcampeones, ¿no? Bueno, pues Petro quedó de subcampeón y por eso es senador de la República, enfrentado al mejor presidente que ha tenido Colombia en su historia, Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué supo usted de ese debate? Vea, doctor Fernando, el debate que se produjo ayer en Senado tenía que ver con unas acusaciones que lanzó como por variar, porque no hacen otra cosa. Yo no entiendo, no sé cuántos proyectos de acto legislativo, cuántos proyectos de ley, cuántos proyectos de acuerdo han logrado, Marco, han sacado los señores de la Colombia humana. Me refiero a Gustavo Petro y a sus amigos, a Gustavo Bolívar y a los demás. ¿Cuántos proyectos? ¿Cuánto han construido país? Pues la verdad no tengo noticia de ninguno y si los hay, pues qué bueno que los den a conocer, porque no sabemos de ellos. ¿Qué pasó? Gustavo Petro pidió la palabra, bueno, hablemos un poquito de cómo fue la sesión. La sesión de ayer no podía ser distinta a una sesión enmarcada en el famoso, en la famosa jugadita, que empezó Macías. Ay, la jugadita. La jugadita de Macías se llevó toda la plenaria, además. La jugadita no fue un delito, la jugadita no fue una contravención, la jugadita fue un acto de mala educación. A usted no le enseñaron en filosofía del derecho, yo no sé ya qué filosofía del derecho enseña en la historia, la existencia de los convencionalismos sociales. Hay tres órdenes de conducta para la conducta humana. El orden de la... Y aquí está lo que dijo, mira. Perdónenme un segundo. El orden del derecho, el orden de la moral y el de los convencionalismos sociales. Los convencionalismos sociales no son derecho y no son moral, pero obligan. Usted no puede salir a la calle desnudo, aunque no haya norma de la policía que se lo prohíba, porque hay un convencionalismo que dice que uno se debe vestir. Ni puede llegar a un restaurante y poner los pies sobre la mesa, porque eso no se hace. Ni usted puede sacar a empellones a una mujer que va adelante en la cola para tomar un autobús, porque eso no se hace, por un convencionalismo social. Eso son las buenas maneras, son las buenas costumbres que llaman algunos. Eso fue lo que violó Macías. Un maleducado en materia política, porque uno no trata así a una persona. Si una persona va a hablar, uno la escucha de mar y la escucha con respeto. ¿Cierto? Entonces eso fue una patanería. La patanería no está castigada en los códigos. ¿Para qué insisten en esa bobería? Pero bueno, empecemos. Empezó por eso y ¿dónde se desembocó el debate entre Álvaro Uribe y Petro? Pues empezó porque Robledo aprovechó de manera muy hábil para hacer una especie de proposición, o más bien una constancia para decir, vea, la verdad es que a mí el día que me correspondió como oposición ejercer mi derecho a réplica frente a lo que había hecho el presidente Iván Duque, pues se me maltrató y se nos maltrató la oposición, se nos cercenó el derecho a expresarnos. Cosa que no es cierta porque todos los colombianos que estaban siguiendo la transmisión lo pudieron ver. El caso es que Macías también trató de defenderse un poco, diciendo que su jugadita no fue nada ilegal. Después, como estaba a esperarse, Gustavo Petro no podía perder la oportunidad y lanzó un par de graves acusaciones. La primera de ellas es que Andrés Felipe Arias recibió dinero de Odebrecht. Y la segunda, que pedía que el presidente Iván Duque aclarara la relación que tuvo con gente de Odebrecht en el Brasil. Entonces el presidente Álvaro Uribe, en un tono enérgico, le repostó, le dijo, vea, usted qué es lo que está diciendo, de qué pruebas está hablando, dónde están, por qué sale con estas cosas ahora, y si hay algo que mostrar, pues muéstrenlo. Pero esto no puede ser así, que cada plenaria se utilice para atacar al presidente de la República y ahora para atacar a un hombre que está en una condición muy compleja y que está enfrentando la justicia, que es Andrés Felipe Arias. Enfrentando la injusticia, perdón. La injusticia, sí señor. Que le haga la corrección. Bueno, y entonces ahora lo acusan de haberle recibido plata Odebrecht. Muestren un cheque, muéstrenlo. Pues que Vicky Dávila, que es una periodista seria, ya mostró los cheques de Santos para hacerse reelegir. Por eso Santos debe ir a la cárcel, debe ir a la cárcel, por corrupto. Bueno, muy bien. Y entonces ahora pues que el presidente Uribe también recibió dinero de Odebrecht en el Brasil. Presidente Duque. Duque. Ah, el presidente Duque. Sí, Duque, que se reunió con el publicista pagado por Odebrecht. Bueno, pues que presente las pruebas y que le haga el debate al presidente Duque en la comisión de acusaciones o donde quiera. Pero ¿qué tiene que ver el presidente Uribe con eso? Bueno, en fin. En fin. Vamos a ver el presidente Álvaro Uribe a defender, obviamente, el nombre de Andrés Felipe, el nombre del presidente Iván Duque. Y pues es que esto es un tema sistemático. Vuelvo y le digo, doctor Fernando, lamentable que una plenaria que duró algo más de cinco horas se hayan tardado cuatro tratando de discutir la jugadita y luego las acusaciones del señor. Hombre, perdiendo el tiempo como lo estamos perdiendo en tantas cosas inútiles. Sí, ¿qué Petro? En vez de proponer, doctor, lo que hace es ir allá con un tono desafiante a decir, a querer armar pelea, a querer siempre armar bochinche. No, él es un senador que trabaje por la gente, no que quiera ir a buscar peleas donde no las hay. Un senador que estuvo al servicio de Pablo Escobar. Este sí es un hecho histórico. No eran todos sus amigos y sus compañeros los que asaltaban el Palacio de Justicia en el año 85 financiados por Pablo Escobar. Él no lo hizo porque estaba en la cárcel. Pero ¿cuántas veces ha apoyado a los que hicieron esa locura para asesinar toda la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados y los consejeros de Estado y los visitantes? ¿Ah? Bueno, están declaraciones de alias Popeye ante la justicia y en los libros que pudo publicar en su momento, donde él relataba cómo el M-19 y cómo Pablo Escobar se concertaron para poder quemar los expedientes de los extraditables y para presionar en la constituyente la eliminación del artículo que permitía la extradición de los colombianos. Por eso mismo Uribe lo llama y lo acusa de sicario moral. Porque es tener una doble moral y así como lo dice el doctor Fernando, estar a merced en disposición del sicariato en el país y después no reconocerlo y, por el contrario, dar acusaciones sin fundamento y sin argumento alguno. Bueno, y las desgracias, las desventuras de Bogotá con Petro como alcalde. ¿Qué pasó con la cosa de las basuras? Ustedes no se acuerdan de esta ciudad inundada de basuras y Petro trayendo unas máquinas que no funcionaron. Sí, ¿no van a decir que los camiones que trajo eran último modelo, perfectos para trabajar? Porque trajeron los camiones viejos, dañados, recuerda usted, no había pasado una semana de haberlos traído y en el parque se veía todos podridos. Corrupción, corrupción, pura corrupción. Y ese señor es senador de la República. Pues como es senador de la República, Bencos Viojo de Mar, cuénteme una cosa. Ya fue derogada la jurisprudencia, según la cual, por la simple comunicación de la elección del Consejo Nacional Electoral de los tipos de las FARC, quedó investido, quedó con investidura. ¿Qué le quitaron a Márquez si no fue la investidura? Vea usted, doctor Fernando, yo he estado mirando el asunto muy de cerca y he llegado a la siguiente conclusión, que es nada favorable a lo que nosotros quisiéramos como abogados, pues escuchar o por lo menos ver. Bueno, en una jugada maestra, la Justicia Especial para la Paz ha entregado a Iván Márquez la posibilidad de presentarse, ¿no? Cada tanto, usted escucha noticias, la JEP le da la oportunidad a Iván Márquez Porque son los alcahuetas, hombre, son los cómplices. Son los cómplices de Iván Márquez, no son los jueces. Le han guardado la posibilidad de mantenerse en esa interinidad, desde si se presenta, no se presenta. Entonces, lo último fue, hemos iniciado un proceso de desacato y eso no significa absolutamente nada, porque no pasa nada. ¿Qué ocurrió con el Consejo de Estado y la decisión en contra de Iván Márquez? El Consejo de Estado lo que hizo fue aplicar el artículo 183 de la Constitución que dice en su numeral tercero que es causal de pérdida de investidura no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación del Congreso de la República. Por esa razón, no se aplicó el artículo 134, que es el que dice que no podrán ser reemplazados quienes sean dueños de la curul y sean condenados por delitos, entre otros, el de narcotráfico. Por esa razón, doctor Fernando, las FARC no perdió la curul y pudo posesionarse. Este señor que tiene un cuestionamiento enorme, y no porque lo digamos nosotros, porque él mismo fue a Bojayán, el Chocó, a pedir perdón por la masacre de 48 niños y más de 35 mamás y papás de estos niñitos. A ver, pero Márquez, ¿fue o no fue congresista? Fue congresista en la tesis que sacó el Consejo de Estado para favorecer al señor Saltrich. Fue congresista, y tan congresista que le quitaron la investidura. La investidura no se la pueden quitar sino a alguien que ha sido congresista. Muy bien, entonces fue congresista. Si fue congresista, esa curul se perdió para las FARC. ¿Se perdió? Claro, que le quitaron la investidura a ese bandido. Supóngase que a alguien del Centro Democrático le quiten la investidura. El Centro Democrático dice, ah, que lo reemplace el que viene en la lista. Claro, depende de la causal, ¿no? Porque vuelvo y le digo, la causal que le encuadraron a Iván Márquez, que no debiera ser la de no haberse posesionado, sino muy otras, entre otras. Pues obviamente su actividad mafiosa, su actividad guerrillera, esa hubiera sido suficiente para que hubieran perdido la curul. Pero no sé por qué le hacen este tipo de favores a ellos y terminaron diciendo... ¿Perdió o no perdió los beneficios Iván Márquez? No los ha perdido. ¿Los de la justicia? Sí. No, no, no los ha perdido. Los de la justicia especial para la paz no los ha perdido. ¿Cómo que no los ha perdido? No, 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 no. Pero no se fugó, no se fue, no está en Venezuela. Sí, sí. Ah, y entonces, si no los ha perdido, entonces es el senador de la República. No se posesionó y por eso la pierde. Ah, pero, ah, pero no, pero por fuerza mayor. A ver. No, no, no se le ocurra. No, porque si fuera por fuerza mayor se compran la tesis completa de Santrich y terminan dejándole la curul para cuando se aparezca. No, 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 no. Pero, ¿cómo, cómo es que este señor asesino de Bojayá puede reemplazar a Iván Márquez? Tranquilamente. Entonces, a Márquez lo están buscando para rendirle honores en la JEP, porque a él le rinden honores. No lo juzgan, sino que le rinden honores. A ese asesino condenado, ¿cuántos años? ¿700 años de prisión? Iván Márquez, más de 700, sí señor. Ah, bueno. Por delitos de lesa humanidad. Todos. Ese era el senador. Y ahora lo reemplaza este senador que tiene decenas de años de condena, entre otras, por el asesinato de Bojayá. Sí, igual indican 36 años. Un criminal reemplazando a otro. Se muere indican 36 años. 36 años solo por el caso Bojayá. Solo por eso, solo por eso. ¿Y en cuántos casos más estaba comprometido el frente de las FARC? Él dirigía, el del Chocó. ¿Cuánta gente mandó a asesinar en el Chocó? ¿No asesinaban los guerrilleros? Sí, también hay versiones que dice que él mismo ordenaba fusilar a guerrilleros de su mismo grupo criminal, por no estar de acuerdo y por no querer estar ahí, en ese grupo. Ese es un crimen de lesa humanidad según los tratados, los acuerdos de Ginebra. Claro, ¿no? Y de acuerdo al Estatuto de Roma. Sí, señor, claro. Bueno, muy bien. Pero bueno, la justicia de ellos es definitivamente especial. Doctor Fernando, vio, yo no sé, yo esto le llamo contradicción, las declaraciones de Gustavo Petro diciendo que no estaban con Claudia López, que él no la apoyaba. Claro, que la vemos. Que sí, que no, pero que tal vez. Sí, porque en el ambiente dice que no cierra la puerta y que hay posibilidades, pero mire de frente si lo apoya. Claro que sí apoya a Claudia López, Gustavo Petro, pero sale a decir que no. ¿Por qué digo que sí lo apoya? Y hasta publicó una foto con este que le pega a las mujeres. No, no, espere, 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 Holman Morris. Holman Morris. No, yo no sé si le pega, pero después que habían dicho que le pegaban a las mujeres. En temas de inasistencia alimentaria. Por lo menos les pega, pero no las viola. Entonces, pues, si los que las violan están en el Congreso, los que les pegan, ¿por qué no van a venir al Congreso? A la alcaldía, en este caso. No, sí, a la alcaldía, todo, a donde quieran venir. Es que esto es simplemente la ruptura de todos los diques de la cordura. Ahora, como usted vio la sentencia del Tribunal de lo Contencioso, la providencia del Tribunal de lo Contencioso, sobre la Carrera Séptima de Bogotá, ¿sabe por qué declaró la nulidad de la acción que estaba en curso? ¿Vio? Señor. Ah, declaró esa nulidad porque no habían sido notificados los diseñadores de la obra de la Carrera Séptima. Esto no es jocoso, esto no es ridículo, ese tribunal de Cundinamarca, pero por Dios, esa es una decisión política para ayudarle a Peñalosa, pero si eso es derecho, un alumno que diga eso, pues lo sacan del curso. Tiene cero. Lo votan del curso. Vea usted, la pelea entre Gustavo Petro y Claudio López se dice, fue fundamentada en que Claudia apoya el metro de Peñalosa y no el de Petro, pero entonces dice Petro, no estoy con Claudia López, pero me llama la atención y le pido a los oyentes que le hagan seguimiento a esto. ¿Qué hace entonces el candidato de la Colombia Humana a la alcaldía de Bogotá, Jorge Rojas, anteayer, diciendo que apoyaba de frente a la candidatura de Claudia López? A Petro le gusta tener fichas en todo lado. No, pero es que el candidato de la Colombia Humana está con Claudia López y el dueño de la Colombia Humana es Gustavo Petro, entonces no puede salir a decir que no apoya a Claudia López. De la Colombia Humana, el mismo que llenaba bolsas en billetes procedentes de la corrupción para dedicarlo a una tarea más corrupta, la de comprar votos. Y ese es el que le hace debates a Álvaro Uribe Vélez en el Congreso de la República. Y el que hace debates sobre la corrupción en Colombia. El mundo al revés. Y nos vamos porque tenemos un invitado muy especial, el futuro gobernador de Antioquia. ¿Nos equivocaremos? No. No, no, no. Va muy bien en las encuestas. Él va a ganar. Muy bien. Andrés Guerra estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad y les hablábamos al oído. Al oído.